El Instituto Nacional de Antropología e Historia reconoció las seis décadas de investigación y registro de arte popular y virreinal de la historiadora del arte, Virginia Armella de Aspe. Yo creo que deberíamos estudiar más el virreinato, porque es donde se hizo la mezcla, ¿sabes? Todos somos mestizos o más bien dicho mexicanos. En la ceremonia realizada en el Alcázar del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, el historiador mexicano Miguel León Portilla elogió el trabajo de Armella de Aspe. Teresa Franco, titular del INAH, destacó los aportes de la homenajeada en los campos de la investigación, restauración y difusión. Acompañada de autoridades del INAH, amigos, colegas, familiares e invitados especiales, Virginia Armella de Aspe leyó sobre su larga vida de trabajo, recordando su infancia, su adolescencia, haciendo énfasis en su pasión por la investigación y el mundo nuevo hispano, Notimex.